¡Ah, Lucía, pasa! Don Alejo, me enteré que Raúl firmó esta mañana los documentos para iniciar los trámites de nuestro divorcio. No hace falta que me digas que fue Rosita la que te contó. Es que la Rosita Rosales nunca puede tener la boca cerrada. Don Alejo, por favor, déjale a Raúl que me decida. Yo necesito hablar con él. Necesito decirle que lo amo. Raúl no está aquí. ¿Pero cómo? La Rosita me dijo que Raúl se había realizado a vivir aquí, a la casa del Vivero. Es verdad, pero al terminar todos esos ejercicios, tomó un taxi y se fue. ¿Pero para dónde se fue? ¿Se fue del país o qué? No, 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 no. Fue a pasar el resto del día a West Palm Beach. ¿No hay ya? Hace tanto tiempo, Raúl y yo fuimos el chat. Pasamos un día tan bonito. Estábamos tan enamorados en este momento, que Nicolás de los dos se podrá imaginar todos los sufrimientos que la vida nos tenía reservados. Ay. Sí. Yo sé que mis sobrino y todos estuvieron allá. Quizá por eso Raúl quiso estar allá, en West Palm Beach, para recordar aquel día tan especial, en que ustedes la pasaron muy bien. No es el momento de acusar a nadie, Lucía. Vete a West Palm Beach y aparecetele allá, Raúl. Vamos. ¿Usted cree? Claro. Dale esa gran sorpresa. Ustedes dos tienen mucho que hablar. Muchas cosas que aclarar. Ay. Vamos. Aparecetele allá, mi sobrino. Hazme caso. Aquel lugar fue testigo del inmenso amor de ustedes. Es el barco perfecto para una reconciliación. Pero es que Raúl acaba de firmar los papeles para iniciar los trámites del divorcio. ¿Cómo me va a recibir? Con los brazos abiertos. Ya lo verás. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi único e caro amor, ¿dónde estarás? ¡Rucia! ¡Es verdad eres tú y estoy soñando! Mi amor, ¡claro que sí! ¡claro que soy yo! ¡Te amo!